Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol, las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol presenta... Hay derrotas que duelen más, pero nos quedamos con el saborcito amargo de que empatamos y dejamos ir un punto. Subimos intensidad el segundo tiempo un poco, que fue lo que nos dio para empatar. Por ahí, faltando diez minutitos, creo que nos cansamos por ahí, nos desconcentramos un poco, que es donde cae el gol de ellos. Y bueno, se está jugando bien, no nos está alcanzando para conseguir los resultados, entonces hay que mejorar ahí en ciertos aspectos. Aquí hay una mística de Pachuca, que es el equipo entregado, que siempre da el 100%, a veces salen las cosas, a veces no. Creo que hoy dejamos todo en la cancha, terminamos todos fundidos. Y bueno, te digo, tristes por la derrota. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó...